www.feyyaz.com www.feyyaz.com ¡Prepárate! ¡No, si está jugando! ¡Si está jugando! ¿Si está jugando? ¿Tú estás jugando aquí? ¡Esto eres el guaro que me ha querido chaga! ¡Vamos! ¿Joder, José Alba? ¡No, mi otra! ¡Es un guaro! Cuidado con él, espadas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, eso no quiere quedar negro este hombre Oye que dale calles. Preguntándole pero aparte está al calón. Sí, sí. Vale, vale, vale. Mira, mira este, mira este tío. Mira el azul, tío. ¿La ha visto? ¿La naranja quién era? Yo. Yo los he chocado. Yo los he chocado, yo te he visto volar. Yo los he chocado. No, volaba ya volar ustedes ahora. Es o no de espada. No le puedes dar el vídeo. Yo te he visto volar. No, si que vaya a volar ustedes ahora. lo voy a ver no ha matado adiós lo ha hecho bien lo ha hecho bien lo habéis matado todo ahí lo habéis matado el azul el azul este es malo yo me lo cambio ahora vaya voy a mi quinto tío yo tercero y me voy a salir hasta del mapa me cago mira el maricón oye a volar oye que hace toma yo cabrón ah que eras tú que eras tú hostia perdón perdón yo que sé a volar a volar esto eres ya o no eres tú jose alba jose alba ah no esto no lo he echado yo he echado uno azul no es el mío vamos luego vamos vamos no ve el rebufo el rebufo y a reventar coche tío tío el espada está concentrado el espada no habla jose alba ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí ha dado la vuelta könny perdón! ¡aquí la espada! ¡Ay минутa que ya está! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Totchete aquí volando! ¿Quién ha matado? también el primero quién es pero primero el jose no no porque me acaba de ser mí de un pero la carretera de sevilla hay uno que va para más cuidado cuidado no es bueno vea la espada a tope está quedando con ese casquillado venga ya hombre venga ya vamos para abajo está quedando casquillado no se te veía has pisado lo verde y no se te veía tío al primero no lo cojo como no lo eche no lo cojo tío voy a intentar echarlo yo a ver arriba a ver si lo puedo echar lo he hecho fuera del círculo tío voy a tener que reuntar los millones que vale el coche a este tío porque a mí no puedo vamos 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 jose vamos está muy callado que está enamorado que está enamorado o que he probado uno eh probado uno joder hostia tío me paso tío no cojo el primero me va a ganar no lo cojo hostia no no tío lo iba a coger iba a hierro para más ote tío ya lo pago más tú la chao no me diga eso de verdad lo digo de verdad pero un blake yato que lo ha metido vamos ay ay no no bueno que me ha hecho padre no va a ganar que me ha ganado que me ha ganado es que no me voy a subir la cuesta tío no tiene que coger carrerilla abajo jose en tu ave tomato no ves papa tío última vuelta yo al final no acabo la carrera a ver aquí va un poco bien que si que si esto lo he hecho yo ahora ahí espérate pues no me matas yo con el espada en directo el espada me ha ido por mi le he pegado un volantazo y me he salido a ver no yo por si no he ido yo he ido recto nada más pues generalmente que le he pegado un vía al 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 que va delante el comazo y al girarme la va a cambiar el comazo escucha va para uno eh vamos vamos ya lo tengo pegado ya lo tengo pegado el culo se ha salido se sale se sale se sale ay que suerte ah jejejeje killy no lo ha metado siempre hay copas ubicados ¿es? el pey copas ubicados ya no puedo subir la cuesta ¿no? venga ya es para no es para no no es para no no por ahí estos volando Noa y aquí nos vemos vamos vamos este no lo cojo yo como corre tanto el delante y el rebumo cuando sale ahora después ahora esto tiene que coger la cuesta abajo viene uno bajando viene uno bajando ahora voy pegado muy bien pegado a ver ahora voy pegadito pegadito que no están matando rey miguel me está echando que me echa se escapa tío y se escapa oye pero que iba bien espérate a ver si lo puedo echar se ha escapado al que viene al que viene con el comazo ahora de allí para abajo ayudarme equipo equipo a ti men que va a ganar ya va a ganar ya tío como esquiva el tío y el comazo todavía no baja que va yo me he estrellado cuidado 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 ha ganado tío va que no pensé nada va a co ha pilotado bien ha pilotado bien se va hay que reconocerlo al hitro a la la a g a la la y la Gracias por ver el video.